Tonto Tentas a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en pediatra y tu manillo al vino de luna ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su que el cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace caño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con él y en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Y juega la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a arar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a arar la luna Para hacerle una cuna No, 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 no ¡Gracias por ver el video!